soy el doctor alexis médico estético de clínica verona vamos a hacer un tratamiento de prp capilar para eso hacemos la extracción de la sangre tomamos de porque centrifugamos esta sangre tomamos el plasma con las plaquetas lo activamos con cálcio y lo enriquecemos con vitaminas con hay que vamos a comenzar el proceso el objetivo de este tratamiento es producir una bioestimulación y nutrición del follículo piloso para que el pelo crezca más fuerte y estimular su crecimiento este tratamiento es un tratamiento de prp capilar es recomendable realizarlo con una frecuencia mensual tres sesiones en el mismo año y después en años consecutivos hacer al menos uno o dos sesiones acompañado de tomar un suplemento de vitaminas y minerales diario y se puede complementar el tratamiento con el uso del minoxidil en spray al acostarse y y Gracias por ver el video